Bueno, Lagi, mirá, acá tenemos ya la lasaña que yo la cociné en el microondas, ¿eh? Ah, la hiciste en el microondas. La hice en el microondas porque se hace realmente muy fácil en el microondas, ¿eh? Y la cubrí con film para que puedan ver y les agregué un poco de semilla de sésamo negra en la parte superior, ¿eh? Y nos queda de esta manera. Es como para que sepan cómo va a quedar. Por otro lado, tengo en esta sartén, puse unos dados de calabacín con un poco de caldo y los dejé cocinando hasta que se desarmaron. ¿Sí? Quedó como un puré, podríamos decir, bien líquido por el caldo, ¿eh? Ahora, si queremos ahorrar esta parte del trabajo, lo que podemos hacer es agregar directamente una sopa de calabacín y prepararla de esta manera, ¿eh? Ya, preparamos una sopa y con eso hacemos la, directamente la salsa para nuestra preparación. Y de esa manera va a ser más fácil y más rápido. Por otro lado, cortamos un poco de cebolla de verdeo. Tratamos de cortarla finita para que quede mejor integrada a nuestra salsa. Y que de esa manera le dé muy buen sabor, ¿eh? No hay que agregar tanto. Con esa cantidad ya vamos a andar bien. Y ponemos la cebolla de verdeo también dentro de esta cremita que estamos preparando, ¿eh? Pero todavía nos queda un poco líquida. Entonces, lo que vamos a hacer para poder ligar más esta salsa, es decir, que quede un poco más espesa, es diluir directamente un poco de harina, le agregamos algo de agua, puede ser también leche, si desean, o inclusive caldo. Y vamos mezclando de esta manera para agregarlo ya disuelta en agua y que de esa manera no se vayan a formar grumos, lagarto, ¿eh? Puede ser también fécula. Fécula, a mí me gustaría más la fécula. Bueno, perfectamente se puede utilizar fécula. Son dos de los espesantes para salsa que realmente son más prácticos en la cocina, ¿eh? Se usan mucho. También hay algunos de origen animal, como por ejemplo la sangre, las yemas de huevo. Ah, mire. Pero estas son realmente las más utilizadas, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es ir agregando de a poquito dentro de nuestra salsa y vamos moviendo. Y fíjate como inmediatamente comienza a tomar consistencia, ¿eh? Y ya tenemos una salsa mucho más espesa. Sí es aconsejable que la dejemos unos momentos más cocinándose para que nos aseguremos de que la harina o la fécula se cocinen perfectamente y de esa forma no nos queden sabores a harinas crudos dentro de nuestra salsa. Si vemos que nos pasamos un poco, podemos tener algo de caldo a mano. Esta es la consistencia ideal, ¿eh? Yo le agrego más harina de nuevo y lo vuelvo a ligar si me queda muy líquido. Pero si vemos que queda muy espeso, lo que hacemos es agregar directamente un poco más de caldo y volvemos a remover de esta manera. Inclusive de esta forma lo que podemos hacer es aumentar la cantidad de salsa para que alcance perfectamente para nuestra lasaña, ¿eh? Y lo que hacemos finalmente es cubrir la lasaña con esta salsa de calabacín y cebolla de verdad y ya tenemos el plato terminado. Sí, pero qué lindo que es saber cocina. Ah, es realmente, Lagarto. Sí, la cocina es todo un arte, Lagarto, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Si te interesa, podés inscribirte en Celia para comenzar en agosto el curso de cocina básica. No necesitas tener ningún conocimiento, Lagarto. Nada, nada. Nada, nada. Realmente solamente tenés que tener ganas, ¿eh? Y solamente ganas de aprender, nada más que eso, ¿eh? Con las ganas vas a aprender muchísimo y vas a poder lucirte en la cocina, ¿eh? Qué lindo. Puedo ir yo, por ejemplo, de que arranco de cero. No, vos no arrancás de cero, Lagarto. Ya tenés bastante conocimiento. No, bueno, a mí me están saliendo muy bien las costeletas. Yo te diría, por ejemplo, que Ivana podría ir perfectamente. Claro. Bueno, ya vengo, ya vengo. Sí, tienes razón. A estudiar cocina. A estudiar cocina. A las dos podrían ir a estudiar cocina, ¿no? Exacto. Bueno, ya vengo, ya vengo.